¡Gracias por ver el video! Jorge Alejandro, Yona y María Fernanda. Repito, desde el inicio del programa los nombramos como los alumnos menos votados por usted en el quinto juez. Ahora daré los nombres de los que dejan de estar en esta línea de los cinco menos votados y mencionaré los otros nombres de los que van a venir a ocupar estos lugares. ¿Me permites el sobre, mi querida? Aquí está el sobre, que tiene el nombre también del expulsado. Carlos, el público, que es el quinto juez, ha determinado que tú continúas entre los menos votados. No te muevas de esta línea, por favor, Carlos. Gibrán, el público ha determinado de igual forma que tú también continúas en esta línea de menos votados. Porque, Alejandro, el quinto juez decidió que tú también continúas dentro de los cinco menos votados. Continúo contigo, Yona. El público emitió su voto. Y lo siento mucho, Yona, pero sigues entre los menos votados. Finalmente está María Fernanda. María Fernanda, el público votó. Y el quinto juez es implacable. Y él ha decidido que tú vuelves a la línea de atrás con tus compañeros. Dejas de estar entre los académicos menos votados. Ahora, ahora, Cintia, esto significa que alguien tiene que ocupar ese lugar. Así es, alguien entra a la lista, a la fila de los menos votados, Adán. Exactamente. Y esa persona eres tú. Eres tú, Charlie Zúñiga. Escuchen, escuchen bien. Ahora daré el nombre del académico que abandona esta escuela de alto rendimiento. El último expulsado de este 2019. Para él, se acaba este sueño de permanecer hasta el final. Tendrá unos minutos para abandonar la academia. Quiero decirle que estamos en vivo. Son exactamente las 11 con 28 minutos en vivo aquí desde los estudios de TV Azteca. El académico que es expulsado esta noche de octavo concierto. 29 de diciembre de 2019 eres... Chicos, voy a decir el nombre y les digo que me es muy difícil a todos. Nos es muy difícil en la producción porque les hemos agarrado mucho cariño a todos ustedes. Pero quien se va hoy de la academia eres tú. Eres tú, Jorge Alejandro. No lo puedo creer, Adán, de verdad. Si hay alguien talentoso, hay alguien que se entregó. Es sorprendente este resultado. Así es, Adán. A veces no entendemos la decisión del público, pero así es. Jorge es compositor, es muy buen cantante, se iba superando y lamentablemente se tiene que ir. Es extraño, pero usted en casa, desde su teléfono celular, es quien dice, quien abandona la academia y usted lo decidió. Así es. Jorge. Es difícil este momento porque cada vez se estrechan más los lazos entre ellos. Cada vez son menos. Además, vas con tu familia a pasar año nuevo, pero obviamente debe ser difícil abandonar la casa de la academia. Sí, totalmente. La verdad es que no se tienen palabras en este momento, de verdad. Es un momento muy emotivo. Solo puedo agradecer, de verdad, a cada uno de ustedes, maestros que me han enseñado tanto, maestros en el día a día. Son grandes. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y los mejores maestros. Gracias, de verdad. Gracias de todo corazón por todo lo que han hecho. Y a toda la gente que ha votado por mí, toda la gente que me ha apoyado en México, en Latinoamérica y en mi amada Honduras, les amo. Muchas gracias de todo corazón. Mi querido Jorge Alejandro, solamente te lo digo, lo dije allá en su momento después de escuchar la crítica. Eres un gran artista. Eres un artista completo. De usted depende, señor, hacer de esto una carrera formidable. Te deseamos lo mejor y, amigo, feliz año. Te queremos, Jorge. Aplauso fuerte para Jorge Alejandro. Lo despiden sus compañeros, Adán. Es el académico, el último en este 2019. Nos duele a todos, de verdad. Cada vez se exige más, cada vez ellos están más cerca de lograr mejores presentaciones. Así es. Y por eso nos duele a todos. Y por eso nos duele a todos. ¡Suscríbete!